¿Cómo te llamas? La noche te soñé en mi vida que te amé, mi progresía. La noche te soñé en mi vida que te amé, mi progresía. La noche te soñé en mi vida que te amé, mi progresía. La noche te soñé en mi vida que te amé, mi progresía. La noche te soñé en mi vida que te amé. La noche te soñé en mi vida que te amé. La noche te soñé en mi vida que te amé, mi progresía. La noche te soñé en mi vida que te amé, mi progresía. La noche te soñé en mi vida que te amé. No va a ser Pablo ahorita Jajaja Si Pero no ahí El material 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 Tiene la carreteta. ¡Jajaja! ¿Qué va a pasar? ¿Tiene la carreteta? ¿Tiene la carreteta? ¡Jajaja! 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 ¡Uuuuh! ¡Jajaja! ¡Ya está muy afuera con la corrida! ¡Ya fue la carreteta! ¡Jajaja! 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 Yo con miedo a perder tu cariño, papá, ahora te quiero a mil cosas y sé, al perderte no sé lo que haría quitarme la vida o ponerme a beber tú eres todo el motivo que te llevas a vivir en el mundo traidor porque tú llenas toda mi vida me das amor, besos, cariño y valor quiero que me digas al fin de la vida yo me quiero con locura pero pronto con pasión yo te quiero con la gente yo te quiero con la gente demostrándote mi amor no 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 Compasión Yo te quiero Demostrándote mi amor